Estados Unidos incautó un avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El Departamento de Justicia informó que la aeronave, un jet privado de Assault Falcon 900 EX, fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para el uso personal de Maduro. El aparato voló el lunes por la mañana desde Santo Domingo, en República Dominicana, a Fort Lauderdale, en el estado de Florida. Hoy incautamos un avión de Venezuela usado por el presidente venezolano Nicolás Maduro en violación de sanciones estadounidenses y otros asuntos criminales que estudiamos sobre el avión. Estados Unidos afirma que a finales de 2022 y principios de 2023, individuos vinculados a Maduro habrían usado una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión. En abril de 2023, la aeronave fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos hacia Venezuela y a partir de mayo de ese año voló casi exclusivamente desde y hacia una base militar en Venezuela. Caracas denunció la confiscación del avión, tachándola de piratería, mientras que el gobierno de República Dominicana negó haber participado en la investigación sobre la aeronave. Caracas denunció la financiera en el Caribe para ocultar su participación del avión. Por favor, no se pueden buscar. El 2018 de la aeronave fue en la empresa con sede en la